Mi nombre es Hugo Alexander Díaz Marín, soy abogado, magíster en Educación y Desarrollo Humano, soy padre de dos hermosos hijos, felizmente casado. Yo fui un niño que vivió su infancia en una de las comunas más pobres de Medellín, mi infancia la viví en Villatina, es más, yo soy parte de la historia de la tragedia de Villatina del año 87. Entonces fui un niño que vivió en medio de muchas necesidades y parte de lo que yo me soñaba era darle a mis hijos la oportunidad de que tuvieran una educación y unas oportunidades que en su momento yo no pude evidenciar por la situación de mi familia y por las circunstancias económicas que vivíamos. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama hielo seco. Hielo seco. Para mí era un sueño trabajar en Buen Comienzo, o sea, llegué a un lugar donde quería estar, y no solamente estoy trabajando para llevar el sustento a mi familia, sino que estoy haciendo lo que me gusta hacer, y eso me hace sentir un hombre todos los días más comprometido de hacer muchas más cosas y de soñarme cosas para los niños porque siempre veo en el reflejo de un niño el rostro de mis hijos. Cuando un niño crece en un escenario de felicidad, es un niño que explota todas sus capacidades y habilidades físicas y mentales. Hay algo que a mí me va a marcar de por bien, abrir el centro infantil Reina Esther acá en la comuna número 10 de Medellín, en lo que llamamos el sector del Bronx. Tuve la oportunidad de evidenciar y de recorrer los diferentes inquilinatos que quedan alrededor de este lugar y ver la necesidad de sacar a los niños de esos lugares y poderlos llevar a un lugar donde se sintieran acompañados, acogidos, atendidos, respetados en su inocencia como niños. Y eso para mí yo creo que va a ser muy potente en ese ejercicio de saber que uno estudia, se forma y es servidor de lo público para que personas que tienen una vulnerabilidad muy alta puedan recibir una atención. Yo los invito a que conozcamos historias de buen comienzo con finales muy felices. Mi nombre es Kelly Joana Valencia, tengo dos hijos, uno se llama Samuel de Jesús Ahumada y la niña se llama María Eugenia Martínez Valencia. El hecho de que este centro infantil Reina Esther se abriera fue de gran bendición y ayuda para nosotras. Pues la mayoría somos mujeres que trabajamos en la calle, son mujeres que trabajan vendiendo y los mujeres que trabajan vendiendo. Mi hijo Samuel está en el buen comienzo de San Benito desde los seis meses y acá en Reina Esther desde que lo abrieron. Él es autista pero es un niño encantador, súper tierno, súper cariñoso y bueno con él ha sido todo un poquito distinto pero nos hemos sabido adaptar a él. Ha sido maravilloso. Él antes llegaba y llegaba aburrido, casi no comía, pero poco a poco él ha mejorado demasiado. Ya él come bien, se adapta a las personas, lo que antes no hacía. Ya que Samuel es autista y buen comienzo Reina Esther nos da la oportunidad de tener una flexibilidad de horarios. Entra aquí desde las siete y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. En ese lapso de tiempo yo tengo la oportunidad de hacer los quehaceres en la casa, dedicarme a mi hija y en el lapso de que la niña se va a estudiar hasta que recojo a Samuel, me ayuda a mí para el trabajo. Lo bueno es que no es solamente de lunes a viernes, sino también los sábados, de ocho de la mañana a doce y media de la tarde. Todos somos cuidadores y protectores de los niños, porque nos preocupamos porque ellos tengan un mejor porvenir, un mejor futuro. Y la calidad de personas que hay acá es sorprendente.